Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otro video más. Señores, vamos a ver este video que es muy interesante lo que leí y dice así Crean tecnología de realidad mixta para visitar Machu Picchu y otros sitios del Perú. Eso está muy bien, señores. Así que vamos a ver de qué se trata esto porque está muy interesante el título. Vamos allá, mi gente. Crean tecnología de realidad mixta para visitar Machu Picchu y otros sitios del Perú. Hoy en día son varios los proyectos que se llevan a cabo sobre la realidad mixta. Una tecnología que combina espacios físicos y digitales con interacciones 3D de personas, equipos y el entorno. Ese es el caso de una nueva propuesta desarrollada en Perú por Chaske Entertainment, con la que ofrecen experiencias enfocadas en el entretenimiento y turismo del país. ¿De qué trata? Te contamos. El proyecto trata sobre un parque temático de cine, con la cual el público puede ingresar a la película, experimentarla por su cuenta gracias a la realidad virtual y aumentada. De ese modo, pueden conversar con personajes animados e interactuar con objetos en tiempo real. La propuesta nace desde que venimos trabajando hace años en entretenimiento inmersivo. Empezamos a probar nuevas tecnologías para crear sensaciones de vuelo y nos dimos cuenta que podíamos generar. Una de vuelo en parapente perfecta. La realizamos desde Machu Picchu, Cuelap, Choquequirao y más. La reacción de la gente a la experiencia fue muy positiva y grata. Ok, señores, entonces todo esto tiene que ver con realidad virtual y por lo que estamos escuchando, con esta tecnología se pongan esas gafas y por ahí van a tener la experiencia de ver Machu Picchu. Esto es una locura, señores. La reacción de la gente a la experiencia fue muy positiva y grata. En cuestión de hardware, es lo mismo que la realidad mixta que ya conocemos, comenta Eduardo Scholt, director de Chaske Entertainment a la República. Según indicó Scholt, el Adventure Cinema es un parque temático envuelto con marionetas virtuales, miniaturas que muestran personajes animados que te hablan y reaccionan a los que tú les digas, manejado por un personal tras bambalinas. Hoy en día, son varios los proyectos que se llevan a cabo sobre la realidad mixta, una tecnología que combina espacios físicos y digitales con interacciones 3D de personas, equipos y el entorno. Ese es el caso de una nueva propuesta desarrollada en Perú por Chaske Entertainment, con la que ofrecen experiencias enfocadas en el entretenimiento y turismo del país. El proyecto trata sobre un parque temático de cine, con la cual el público puede ingresar a la película, experimentarla por su cuenta gracias a la realidad virtual y aumentada. De ese modo, pueden conversar con personajes animados e interactuar con objetos en tiempo real. Viajarás a diversos mundos en los que puedes interactuar con otros participantes y elementos con tus manos y sin controles. Podrás visitar lugares que nunca has visto y tener una experiencia que no es posible de otro modo, como sobrevolar por espacios que en la realidad está prohibido hacer, añade el director. Wow, señores, lo que yo acabo de escuchar, quizás para muchas personas, esto es como algo, una tontería, pero es muy chévere, porque imagínense que hay turistas que van a Perú y no pueden visitar Machu Picchu, entonces van a este parque temático que están hablando y ahí pueden experimentar esta sensación de que están allá. Yo vi un chico en Estados Unidos que inventó algo y fue que tú te ponías los lentes de realidad virtual, entonces él lo que hacía es que, por ejemplo, si en el video presentaban agua o llovía, él lo que hacía era que te echaba agua y tú sentías la sensación de que lo que tú estabas viendo en el video era totalmente real. Algo también que él hacía que me gustaba mucho era que, por ejemplo, en las comidas tú pedías, no sé, huevos revueltos, ¿sabes? Un desayuno americano. Entonces lo que él hacía era que agarraba esos huevos revueltos realmente y te lo acercaba a la nariz y le ponía como una especie de, como por decirlo así, de un abaniquito para sacar más el olor y que te entrara por la nariz así como que bien fuerte para tú sentirlo súper real. O sea, una locura, señores. Y yo creo que esto es lo que quieren hacer, señores, con este parque temático en Perú. Eso es fenomenal, que tú vayas a Perú, visites Machu Picchu sin estar en Machu Picchu. Qué locura, señores. Déjame en los comentarios qué tú opinas de esto. Y yo, como siempre, aquí trayéndole cosas de Perú para que sepan lo que está pasando en su país, señores. Así que ya tú, Chávez. Recuerden, por favor, compartir el video, dejen su like, suscríbanse, por favor. Hay gente que ve mis videos y no se suscribe. Así que esto es Cheneco Show, mi gente.